Canal Puebla.com Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Esto que es, otra de las emisiones de Canal Puebla que tenemos para ustedes. Yo soy Emma Chávez y el día de hoy les voy a presentar los 5 datos de Google que tú quizá no conocías. Y es que resulta que su nombre es fruto de un error, literal fue un error. Se pronuncia Google, así es la palabra, o sea, bueno, es el nombre que se le da a 10 elevado a 100. Es un rollo matemático muy extraño, pero de verdad así se pronuncia, es Google. No lo dije mal para que luego no me estén troleando, ¿ok? Bueno, ahí les va. En referencia a la gran cantidad de información que quieren indexar. Y por cierto, la palabreja en cuestión, Google, también tiene su historia. Resulta que el matemático Eduard Kastner pidió a su hijo o sobrino, no sé qué era, de 9 años que inventara un número. Y este niño le puso Google a su número. ¿Qué tal? Y bueno, ¿ustedes alguna vez les llegó el rumor o han oído hablar del botón voy a tener suerte? Resulta que Google ha perdido mucho en publicidad, mucho dinero en cuestión de publicidad gracias a este botón. Sin embargo, lo han dejado porque les parece atractivo. ¿Qué hace este botón? Tú cuando le aprietas te puede mandar a cualquier página de todo el buscador. Así es. Entonces, pues bueno, inténtenlo, podría ser una buena práctica. Y bueno, como en toda empresa debe haber comunicación organizacional, resulta que los empleados que ya trabajan en Google tienen 20% de disponibilidad de su tiempo para pensar en otros proyectos. Y bueno, para todos aquellos que tienen Gmail, resulta que antes de que sacaran Gmail como lo conocemos ahora, estuvo a prueba dos años y medio. Y es que concluyeron que había seis tipos de usuarios y en función de eso desarrollaron las demás opciones de aplicación que nos han llevado a conocer lo que es hoy Gmail. Bueno, y resulta que Google usa la regla 25 para usar todo el desarrollo del proyecto de Google. Y esta regla dice que si al menos un 20% de usuarios necesita una función, esta función se va a incluir y como mínimo un 5%, bueno, más bien sí, como mínimo un 5% la necesita, la implementan en preferencias avanzadas. Y bueno, un dato súper interesante de Google es que ellos son dueños del dominio que va 466453.com, así literal como se los dije. Metan ese número en el buscador y resulta que este dominio pertenece a Google. ¿Por qué? Porque son los números que conforman las letras de Google. O sea, la G es el número 4, la O es el número 6 y bueno, es un despapalle. O sea, en términos matemáticos, el punto es que hacen referencia al nombre como tal. Entonces ahí googlealo y bueno, puedes encontrar datos muy interesantes al respecto. Y bueno, yo los ojé con los 5 datos curiosos de Google. Les mando un besote, yo soy Emma Chávez. Síganme en mis redes sociales, estoy como, bueno, en Twitter como Emma con doble MCH3. Y bueno, si quieren comentarme algo, si quieren mandar saludos, si quieren decir lo haces nefasto, ahí me pueden escribir y ahí me pueden decir todas sus opiniones. Les mando un besote y nos vemos en la próxima emisión de Canal Puebla.